En el video anterior, visitamos uno de los atractivos más importantes del distrito de San Isidro, el bosque El Olívar. Este bosque fue creado con la llegada de los españoles a Lima. Pero, ¿qué pasaba por esos territorios antes de su llegada? ¿Quiénes habitaban estas tierras? Suchuri Perú presenta la Huaca Guayamarca. Aunque, en un principio, este sitio arqueológico fue llamado Pan de Azúcar. Guayamarca es su nombre actual, y traducido del quechua significa literalmente Tierra de Guayas. Sin embargo, esta Huaca tiene una historia mucho más antigua. Los primeros vestigios datan del 200 años antes de Cristo. Años más tarde, hizo su aparición la cultura Lima, quienes impusieron su conocido estilo de construcción con adobitos. Pasado el apogeo de los Lima, este lugar es abandonado y posteriormente reutilizado como cementerio. A inicios del siglo pasado, este lugar estuvo a punto de ser demolido en varias oportunidades. Pero gracias al Patronato Nacional de Arqueología y a la Casa de la Cultura del Perú, se lograron paralizar dichas intervenciones. La restauración del lugar se encargó a Arturo Jiménez Borja, quien para esa época era conocido por haber hecho una labor similar en Purochuco. El museo de sitio es una pequeña sala donde encontrarás información interesante sobre la ocupación prehispánica en este sitio. Piezas de cerámico, textiles, huesos e incluso una momia y un fardo como los que encontraron en las excavaciones. ¿Qué te pareció? Si te gustó este video, regálenos un like, eso nos ayudaría bastante a seguir haciendo videos así. Suscríbete a nuestro canal y no olvides aprovechar tu tiempo libre para conectarte con tu pasado a través de las guapias. Nos vemos la próxima.